Este es el siglo XXI. En un momento vamos a escuchar las palabras del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Soberoiza. La ejecución se detiene. O sea, en este caso no es lo mismo. ¿Cómo convocaron a los abogados, los jueces no podemos opinar sobre eso? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? Sí, lo vamos a conocer. ¿El Consejo? ¿El recurso? ¿El recurso? No, eso es lo de determinar el Presidente de la República. El Presidente de la República tomar en cuenta la... No, yo no, yo no soy abogado, yo soy juez. ¿Desde el marco legal no me paralizan? No, yo no puedo admitir ninguna opinión legal porque la ley me lo prohíbe. Si el Presidente convoca el Consejo, entonces después ustedes fallan a favor de amables edificios, ¿qué va a pasar? Bueno, eso se determinará posteriormente. ¿Pero por qué se determina el pleno cuando usted regrese? No sé. Habría que verlo colocado en una agenda y sabe que es una decisión que corresponde a todos los jueces de la Suprema, no solamente a mí. Maestro, dice el Vicepresidente que el Consejo Nacional de la Magistratura se convocará inmediatamente usted en retorno de viaje. O sea, que su viaje al parecer impide que el Presidente de la República convoque al Consejo Nacional de la Magistratura. Es una condescendencia del Presidente, espera que yo venga por lo que representa la figura del Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es un viaje programado durante hace más de dos meses. Yo le había notificado ya previamente a él hace mucho tiempo de que iba a estar fuera precisamente la semana próxima. Pero lo veo como una condescendencia del Presidente de la República de no convocar y esperar mi regreso, lo cual agradezco mucho. ¿El qué? ¿El qué? ¿El viaje? ¿Cuánto tiempo de regreso? No, no fue una semana solamente, la semana de arriba. ¿A qué país? ¿Perdón? A Portugal, específicamente a Lisboa. ¿A qué voy? Es la segunda pregunta. Vamos a observar, invitado, costeado y patrocinado por un organismo de cooperación internacional para ver los procesos electrónicos, la automatización de la administración de justicia que tiene específicamente Lisboa, porque vamos a replicar ese concepto, va a adaptarlo aquí en la República Dominicana al Tribunal Superior Administrativo como una forma de fortalecer la jurisdicción administrativa. Lisboa tiene un excelente sistema de administración electrónica y vamos a ver en qué medida podemos nosotros adaptarlo a la República Dominicana. Presidente, el hecho de que para la Comunidad de la Comunidad Nacional del Tribunal, o sea, quien domine prácticamente el Congreso Nacional o la mayoría de los miembros, o sea, un solo partido, ¿a usted no le preocupa? ¿Qué garantía hay de que allí no se van a colocar hombres y mujeres que si ni siquiera pudieran ser, estar en buena capacidad, tener valores impuestionables, pero también puede ser de que se coloque gente muy allegada a ese partido, en este caso de la República Dominicana? ¿Qué garantía hay? ¿A dónde preocupa eso? No, no me preocupa, porque yo confío en la honestidad y la seriedad de cada uno de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. No me preocupa, no me preocupa. Lo que yo reitero, lo que he dicho en otras ocasiones, que debe hacerse con la absoluta transparencia como se hizo en el año 1997. No quiere decir que se coja lo mejor o lo peor, sino que lo que se vaya a escoger, la gente sepa lo que se está escogiendo. Lo importante es que se haga con transparencia. ¿Está bien? En otro orden, magistrado, hace como un mes había anunciado que en una semana la comisión de inspectoría, que se encargaba de estudiar los embargos, iba a dar el resultado y todavía no hemos escuchado nada. ¿Qué pasó? Voy, tan pronto regrese de aquí, voy a pedirle cuenta a la comisión que está encargada de ese asunto a ver cuáles han sido los resultados. ¿No se ha avanzado nada? No, todavía. Se cuestionó mucho recientemente una libertad que se le otorgara en Santiago, el juez Machina, a un señor que asesinó a su pareja de varias incaladas. Luego del intento de un recurso de operación fue que se revocó esa decisión, pero pese a que se cuestionó bastante este hecho sangriento, este juez otorgó la libertad de Santiago. Y se aplaudió mucho la decisión de la Presidenta de la Corte de Apelación de Santiago de revocar esa medida. O sea que parece que tenía razón la Presidenta de la Corte cuando la revocó. Yo había manifestado el día pasado que no habíamos procedido a iniciar ningún proceso de investigación porque ninguna persona interesada le había formulado ningún requerimiento al Consejo de Poder Judicial. En el día de ayer, por correo electrónico, Susy Pola de Santiago me escribió diciéndome que iban a depositar una solicitud formal de investigación. Personalmente, yo le escribí a ella diciendo que tan pronto llegara la solicitud, la íbamos a ponderar y si tenían méritos suficientes, íbamos a ponderar a la Comisión Permanente de Inspectoría Judicial del Consejo de Poder Judicial para que la viera y procediera en consecuencia. Porque nosotros no podemos actuar de oficio, ni en base a las informaciones que se suministran. Pero lo importante es que haya... La pregunta es por qué nadie ha presentado una denuncia formal al Consejo de Poder Judicial. No importa, con más razón para que la persona interesada lo haga. Yo no digo, presidente, señor Uribe, que yo creo que 15 puñaladas que están ahí, a una compañía. Yo no traigo el menú suficiente para que se entienda que... Pero ¿quién dice que fueron 15 puñaladas? El Ministerio Público. ¿Y por qué el Ministerio Público no solicita a la Suprema, al Consejo de Poder Judicial que abra una investigación? Pregunto. ¿Usted no cree, considera que debe ser lo correcto? Que se agoten los procedimientos del lugar. Entonces, ¿sabe que nosotros investigamos cada vez que hay una denuncia seria? Nosotros procedemos a la investigación. Lo que pasa es que no podemos actuar de oficio. Yo lo digo, por otro lado, porque lo carece es que la ola... Nadie quiere esa ola caliente en su cancha. Si el Ministerio Público falla, ¿por qué la Suprema no corrige? Porque alguien tiene que pensar y decir, bueno, espérate, que hay problemas. 15 puñaladas. Aún será así. Yo lo digo porque si la mujer fuera la mujer o la hermana de un fiscal, o de un periodista, la cosa fuera diferente. Es que el Poder Judicial son terceros imparciales. Solamente se actúan en la medida en que son apoderados o que alguien le requiera una investigación o un fallo. Nosotros no podemos ir a buscar los pleitos, ni a buscar los litigios. ¿Se muestra el Poder Judicial? ¿Su muestra el Poder Judicial se toma la decisión? Con más razón para que alguien hiciera la denuncia. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ah, sí, aquí. De la intimidad. Bueno, muy bien. De lo que se trata de una invitación que nos hace la Suprema Corte de Justicia a la jurisdicción inmobiliaria, a la Comisión de Justicia en pleno de la Cámara de Diputados, para que observemos el proceso de desarrollo que ha tenido esta jurisdicción inmobiliaria. Nosotros debemos agradecer y esta invitación, al mismo tiempo, mostramos nuestra complacencia con los grandes avances que hemos notado que hay en la jurisdicción inmobiliaria, al tiempo de comprometernos con la Suprema Corte de Justicia, de acompañarle en todo el fortalecimiento que se requiera para que se siga avanzando en esta materia. Es bueno destacar que la jurisdicción inmobiliaria representa para la República Dominicana la garantía eficiente de una inversión saludable, de un incremento de la seguridad jurídica en el país. Y por eso nuestro compromiso con la Suprema Corte de Justicia, con la jurisdicción inmobiliaria, para garantizar que estos avances, estos desarrollos que se han conseguido, se sigan consolidando y se sigan incrementando en toda la República Dominicana. Bueno, muchas gracias, encantado de verlo. Que le vaya bien. Acabamos de escuchar las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, con relación a diferentes puntos, dice, el presidente de la República esperará que regrese de su viaje para convocar el consenso por una cuestión de prudencia. También dice, no impide que el recurso de inconstitucionalidad que ha sometido, no impide que el mismo organismo sea convocado. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.